Recetas en menos de 5 minutos Hola mis amigos bellos, gracias por compartir conmigo este nuevo video. Bienvenidos a mi canal, Anuals Kitchen. Esta semana aquí en los Estados Unidos estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. En mi casa hemos optado por preparar unas deliciosas costillas de cerdo a la cerveza para compartirlas junto a toda la familia y dar gracias por tenernos juntos y con salud. Para esta preparación los ingredientes son 2 libras de costilla de cerdo 1 cebolla perla grande 3 chalotes 10 a 15 dientes de ajo Sal y pimienta al gusto 1 lata de cerveza 1 sobre o cubo de caldo de res Romero Albahaca Perejil Orégano Y comino Comenzamos preparando el sobre de caldo de res. Para esto pongo 2 tazas de agua a hervir. Cuando ya esté en este punto le agrego el contenido al sobre, lo mezclo muy bien y lo reservo. Para preparar las costillas vamos a necesitar un recipiente resistente al horno en el cual vamos a poner todas nuestras costillas de cerdo para poder condimentarlas. Les ponemos sal y pimienta por ambos lados y las mezclamos un poco. Luego agregamos comino al gusto y lo revolvemos nuevamente. Con las costillas bien condimentadas las distribuimos bien en nuestro molde para agregarle la cebolla perla, que la he cortado en trozos grandes, y la vamos colocando entre la carne de cerdo. Hacemos lo mismo con los chalotes y el ajo. Los ponemos entre cada costilla para que al hornear la carne absorba todo el sabor. Ahora vamos a ponerle el resto de nuestras especias secas. Y esto lo vamos a hacer al gusto. Comenzamos con el romero, la albahaca, el perejil y el orégano. Le vamos a agregar una lata de cerveza y el caldo de res que preparamos al comienzo. Yo tengo una taza de caldo, pero tenemos que ver qué tanto líquido necesita. Y yo solamente he usado media taza. Con mis costillas de cerdo bien condimentadas las llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 355 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 180 grados centígrados. Y lo dejamos por 30 a 35 minutos. Transcurrido los primeros 35 minutos, sacamos nuestras costillas de cerdo del horno. Les damos una vuelta a las costillas y vamos a cubrir con papel aluminio. La regresamos al horno por una hora más. Transcurrido este tiempo, sacamos las costillas y retiramos el papel aluminio con mucho cuidado. Volteamos nuevamente nuestras costillas y las llevamos al horno por 30 minutos más, pero esta vez sin el papel aluminio para que doren bien. ¿Y qué les puedo decir? A este punto... ¡Huele espectacular! Luego de dos horas de espera, tenemos listas nuestras exquisitas costillas de cerdo a la cerveza. Estas costillas las podemos acompañar con cualquier tipo de guarnición. Ya sea vegetales al vapor, puré de papa o inclusive con papas al horno van muy bien. La carne está muy suavecita, tanto que el hueso sale con mucha facilidad. Nos han quedado bien doraditas y jugositas. ¡Mmm! ¡Un deleite para el paladar! No se olviden de darle un like a este video y dejar sus comentarios. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban la notificación cuando subo un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. En la descripción les dejo los detalles. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que no hay receta difícil de preparar, solo se necesita amor al cocinar. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!